Hola a todos, soy Don PJC y esto es Never Alon Y estamos aquí con nuestro amigo el hombre búho Que después de un día pues no se cansa, o sea, madre mía, que energía, que no se cansa de tocar el tambor En fin, yo no sé, yo no sé, es peor que un bebé En serio, yo no sé para qué le pillo el tambor porque ahora está dando por culo todo el tiempo Pero bueno, en fin, nos vamos a alargar de ahí, vamos a pasar por aquí supongo Y ahora continuaremos por aquí, el zorro pues se queda un poco atrás Pero venga, se va a escalar, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien Vámonos para adelante, la verdad es que el juego es bastante, bastante, boooon La he liado Y empezamos muy bien ¿Ve? Empezamos muy bien, pillando la dinámica del capítulo anterior Pero bueno, no pasa nada No sé muy bien por dónde hay que ir, supongo que habrá que ir esta vez por arriba ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¿Dónde está la chica? Vale, vale, que se ha ido fuera de pantalla Vale, mantén pulsado R para apuntar con la boleadora runa ¡Oh! Con la boleadora nuna Nuna, nuna, nuna en la chiquilla, vale Eh, boleadora, boleadora Para apuntar Mantén pulsado esto para apuntar Y esto para lanzar Vale, vale, pero tiene que ser en otro... Vale, ¿y cómo apunto, tío? Espérate que es complicado Pero es que no llega A no ser, no puedo saltar a la vez Ahora Es complicado, ¿eh? Complicado pillarlo Pero bueno ¿Podemos subir ya con la... con nuna? Sí, podemos A ver si nos deja Ahí está Y bueno, ya aquí Me cago en panini Ja Ahora Me cago en panini, tío ¿Qué ha pasado? Espérate, a lo mejor no sube o algo Esto parece... Un estómago, la verdad Pero bueno Ahora, ¿qué hay que hacer? Simplemente ir por aquí Vale, vale, vale Tranquilidad ¿Nos contará algo? Ojo aquí Esto lo podríamos romper seguramente Estaba clarísimo ¡No! Chaval, que me ha engañado La estructura del mapa, tío Me ha engañado Me ha engañado Creía que la puntita esa Podía subir por ahí Y no Chaval, ¿cómo me ha engañado? Que termina aquí Pero bueno Por no fijarme bien Fijaos aquí el humo y el fuego ¿Cómo era? No me acuerdo No me acuerdo los controles ¿Con círculo era? Sí, con círculo era Vale, ya está Corre, 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 corre Perfecto Chaval, con el Con el zorro Del ártico Vale Toma, pilla Otra vez más, ¿no? Por si acaso A medida que continuaban La chica usaba el regalo Que le dio el hombre búho Ah, que me regaló Vale Me ha regalado Pues lo que viene siendo La onda esa O la especie Es que no es una onda Pero ya no me acuerdo El nombre No, tío Creía que llegaba Me ha aparecido Me ha aparecido tarde En fin Estoy muriendo mucho, ¿eh? Ya Seguramente He muerto ya Más veces De las que moriría Yo que sé En otro juego Como sería Bloodborne No lo sé, ¿eh? ¿Quién sabe? A lo mejor Lo subo al canal Vale, a ver Vamos a acercarnos Y vamos a apuntar otra vez Toma, pilla Ahí está Le hemos dado Por lo menos Y ahora Aquí Nos podrá hacer de Puente Perfecto Corre, corre, corre El lobo Es un normal Porque yo no he sido Yo esta vez no he sido Me cago en Panini En su madre En todo Poco fail eso, ¿eh? La verdad No me ha gustado No me ha gustado Vale, perfecto Y Por favor No la cagues Vámonos Vámonos Perfecto Pasamos por aquí abajo Supongo Y Vale Con el zorro Le podremos dar ¿O algo? No No podemos darle Ah, pero Traemos a la cosa Esta del espíritu Para acá Para que pueda subir Que guay, ¿no? Vale Vale, vale, vale Más o menos Ya sé como se apunta Un tanto extraño La verdad Pero bueno Ahora Con este ascensor ¿Qué hacemos? A lo mejor Nada Y por aquí Ah, eso Digo Por aquí no va a aparecer Otro ascensor Perfecto Vamos a subir Y Por aquí Podré llegar Perfecto Y la chica Es retrasada Mental Y no llega Vale Tranquilité Y Ahí está Chaval Si no la dirijo yo No puede Nada, nada, nada Tenemos aquí la tontería varia O sea Tenemos aquí la tontería varia No, lo siguiente Me cago en panini Chaval Con los dos subnormales Los dos tontos Madre mía Vale Vamos a disparar Aquí Ya veis Que más o menos Ya sé cómo apuntar Corre Ahí está Lo he subido Perfecto La chica también sube Genial Lo que ahora no sube Es esto Pero bueno Aquí llegaré No, no he llegado Me cago en panini Oh El aire, tío Nada Y la niña No se podía cubrir Me cago en panini Chaval Me cago La he liado La he liado La he liado yo Ahora la he liado yo A ver Vámonos Poquito a poco Poquito a poco Hacemos así Tranquilidad Tranquilidad Y ya está Muy bien Y ahora Tranquilidad también Y Ahí está No era tan complicado Esperamos un poquito más Espero que la niña No se baje Nina ¿Cómo se llama? No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Pero bueno Perfecto Todo bien Madre mía Me ha costado En la tontería La verdad Que el juego Es bastante visual Fijaos En el límite De la aldea Se toparon Con el hombre malvado Fijaos los granos Y tenía fuego Chaval Chaval Les instó A que se detuvieran Pero no Nos íbamos A detener Pero la chica Resultó ser Más valerosa Mierda Vale No Vaya puñetazo Me han metido la espalda Espalda rota Me cago en 10 Que no No me estaba fijando En eso Es el problema De estar leyendo Vale Corre 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 Y si hago así Toma Pilla El hombre enfurecido Al ver La boleadora No Pero por qué no Disparas Joder Vale Vale Continuamos Continuamos Ahí está Era el objeto Que buscaba Con tanto Ahenko Es lo que estaba buscando Un chaval Que a punto me da Vale Corre Corre Ahí está Vale 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 Corre 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 Que morimos Corre Que pillamos Corre Por favor Que Oh Espérate Que se ha enfurecido Corre Corre Vale Madre mía Que puntería Más mala Vale Joder Vale Madre mía Con la puntería Mía también Corre Vale Chaval Que sustaco Va por arriba Va por arriba Nosotros vamos por abajo Tenemos que subir por aquí Corriendo Corre 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 Antes de que venga Entrégame la boleadora Ah Vale Genial Seguimos corriendo Seguimos corriendo Chaval 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 Quieres darle Quieres darle Me cago en la niña Chaval Vale Vamos Seguimos Chaval Que feo es el monstruo Bueno monstruo Señor Ya no te atreves O se te alcanza Oh Cuidado Cuidado Chaval el agua Escaparon por los pelos Pero un peligro Pero un peligro mayor Los acechaba Bueno si morimos La boleadora No va La segunda ventisca Terminó por amainar Pero no pasaría Mucho tiempo Hasta que el viento Se levantara de nuevo Resultaba complicado Ver a causa De la Ver a causa De la ventisca Pues nada Normal ¿No? Continuamos Madre mía Permanecieron a la deriva Durante dos días ¿Y qué comieron? No lo explica Pero bueno Comimos aire Mucho aire Despierta Estamos viendo En medio de la nada A ver Bueno ya En medio de la nada Y aquí lo Lo explican todo ¿No? La verdad es que está todo muy bonito ¿Eh? El diseño y tal Fijaos los pingüinos ahí Ja Que gracia Vale Hasta que llegaron A tierra firme Perfecto Pero no era motivo De celebración Pues ¿Qué pasa? Me da esto Un poco de mieditis Vale Vale Tranquilidad No era momento Momento de celebración El hielo El hielo es impresible Y tenía que haber saltado mucho antes Me cago en Panini En Sumatra En todo Ah no Que después vuelve El hielo es impresible Vale Corre 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 Salta Perfecto Llegamos Hasta otro lado Supongo que aquí Chocará O algo No se irá para el lado Cuidado con el zorro Vale Corre Vale Tranquilidad Todo bien Corre Corre Cuidado 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 Vale Madre mía Los peligros De esta joven Son increíbles No Pero por qué no me ha saltado bien Tío Sumatra Qué coraje Tío Vale Bien Fijaos Cómo se va cayendo Todo Y despes Y despes Y despiezando Que no lo he dicho bien Cuidado Vale Podemos continuar Perfecto Y Hombre Qué tal Compañero Pilla Vale No, no, no No pilla Invencible Invencible Por qué no Por qué no Bueno, pues nada Quiere ser mi amigo No No quiere Estupendo Estupendo En serio Con la maldita Boleadora De los huevos A ver Corre 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 Bien Gracias Gracias por funcionar Bien Es que Me cago en todo ¿Qué hago aquí? Vale Vale Continuamos Como que no podía avanzar No sé por qué Corre Corre Salto Se va a tirar Como se tire La va a palmar O no O no O no Quería que se iba a romper Pero va a ser que no Hemos visto unos pescados ¿No? Qué bonito Sí, sí No, espíritus Espíritus de peces O algo ¿No? Vale Cuidado chaval Que es una juego Aquí se va a romper esto Estaba claro Corre Salta Venga Ven, ven, ven Toma Pilla Pilla otra vez Al cabo de mí Lo, 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 lo Vale ¿Qué tenemos que hacer? Saltar ¿A dónde? Yo salto ¿Para dónde era, tío? Para el otro lado, ¿no? Para la izquierda, ¿no? ¿Cómo? Ah, no Vale Los espíritus de los peces Nos protegían, tío Qué bueno Fijaos Fijaos Fijaos, tío Y nos llevarán, ¿no? ¿Alguna zona o algo? Vale O sea, es como un camino, ¿no? No, 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 no No es como un camino Entonces No entiendo O sea, tenemos que volver Entonces, ¿no? Vale La he liado otra vez La he liado Es que no lo entiendo O sea O a lo mejor es que tenemos que estar Un rato encima Hasta que se Hasta que se Cancen o algo ¿O qué? Ah, espérate Aquí hay una boleadora No Aquí hay un No, no hay nada Vale Estamos aquí tan tranquilos Pero Paciencia Supongo Sí, sí Poco a poco vamos ¿No? Sí, sí Poco a poco Vamos Madre mía Pero que lentitud Tronco Vale, vale Tranquilidad Es que la impaciencia Me mata, tío Venga Y ya podemos Perfecto Oh, oh, oh Espérate Que el oso Claro Es un oso polar Por lo tanto Le da igual La agüita Porque más que nada Va a cazar En el agua ¿No? A peces Me encanta Me encanta Vale El oso no sabe Pero bueno Subirá también Supongo Así que nada Aunque te deshaga Del oso polar O sea Me he desecho ya De él No puedes dormirte Los laureles Puesto que Un oso ambiente No sea por vencido O sea Que va a venir Dentro del poquete De nuevo Cuidado aquí arriba ¿Puedo tirar esto? No, no Vale Vale Falta de hielo grueso ¿Qué me estás contando? Ahí vemos un búho ¿Eso es buena señal? No lo sé Esta zona resultaba extraña Fijaos, fijaos Corre, corre, corre Ahora Es el momento de poder Fumir Venga Perfecto ¡No! Chaval Qué manía de No, tío No, tío Me cago en panico Me cago La impaciencia Es la ¡Chaval! Han estrujado al zorro ¿No? Vale, vale Tranquilidad Tranquilidad Y El oso se ha jugado bastante Pero bueno Cuidado Y Ahí está Corre, 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 corre Supongo que se moverá para arriba Y no nos podrá aplastar Puesto que no hay nada arriba Aquí no sé si hay algo arriba Pero miedo me da todo ¿Lo ves? Lo sabía Es que no se extingue del todo, tío Me cago en panini Ya os digo que este juego es peor que el Bloodborne O sea, he muerto ya ¿Cuántas veces he muerto? ¿Cuántas veces he muerto? Me cago ¡Uey, ey, ey! Toma ya, chaval Aprovechando el bug Sí, señor Podríamos haber aprovechado Yo creo que sí Pero bueno Traten ¡Pum! Madre mía, chaval La pisonadora Le llaman Corre Corre Tranquilo Tranquilo Es simplemente broma Vale Y ahora Podremos subir Perfecto Chaval El juego Tiene su dificultad Una cueva O un pasaje Un guardado Y aquí habrá que utilizar a nuestro amigo Zorro Para interactuar con algo Una cuerda ¡Oh! Sube, sube, sube Sube, campeón Vale, vale No, 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 no Lo que hay que hacer A ver El cual no le hizo mucha gracia Mira, chaval Pilla Vale, o no O no pilla Por aquí no puedo ir Vale, supongo que lo que tengo que hacer con el De este Con el zorro Es provocarle Eh ¿Me pilla o no me pilla? Eh Que no me pilla Oh, chaval Que me va a pillar Ay Que no me pilla ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Nos tenemos que Mover mucho o algo o qué? Porque no lo entiendo No, no lo entiendo Vale, supongo que tendremos que agrietar el suelo, ¿no? Como me imagino O sea, moverlo de lado a lado Chaval, vaya guantazo que se ha llevado el suelo Hola Vale Vale Tranquilidad Y llegamos Supongo que otra vez de nuevo Vale Fijaos, se va Al menos escucho que se va gritando el suelo Pero claro No ¿Qué? 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 ¿Qué falso? He saltado Me cago en panini Vale, pues no sé cómo es esto No sé cómo es esto, ¿eh? Señores Vale, supongo que ahora lo que tengo que hacer es esto ¿No? ¿No? Vale, corre, 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 corre 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 por su matra ¡Lol! La he liado, chaval, 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 a punto me pilla, ¿eh? Y cuidado Pero es que no sé muy bien lo que hay que hacer No sé muy bien lo que hay que hacer No sé muy bien lo que hay que hacer Supongo que aquí se termina Ostras chaval, pues no se muy bien lo que hay que hacer Un momentito, vale Vale, perdonadme, ya estoy aquí de nuevo No se muy bien lo que hay que hacer Y esto me asusta Muchísimo A ver, yo lo que entiendo es que habrá que tirarle Las cosas al nota este, no Pero Es que Nos vamos a caer Y ahora que Saltamos por aquí Acabamos de hacer todo el lío Y ahora Vale, vale, vale Simplemente era eso, vale, guay Sencillo, eh, ahora no pasará, ¿no? Si no sería muy falso eso Pudieron escapar Pero se dieron cuenta Madre mía, cada vez más Dificultades, al poco tiempo De la naturaleza De estas tierras ¿Cómo? ¿He muerto o algo? ¿Qué ha pasado? Vale, salió Una ballena La chica y el zorro Cayeron al agua Ojo, ojo Y las profundidades Y las profundidades Lo engulleron Que es una bañita Esto me recuerda mucho a Pinocho La corriente los arrastró Y de las cuevas de hielo ¿Cómo es que nos ahogaron? Vale, perdonad por mi lectura Pero me estaba rascando A pesar de las grandes totes de casa De Kunus Sayuka Tragados Vale, muy bien Durante un día despejado Tal tiempo Inclemente Hacía que fuera imposible Vale, pues son frases Para pensarla ¿No? Está interesante Y diez nuevos relatos Genial Ojo, ojo Mira que bonito Para nadar Bueno, pues yo creo Yo creo la verdad Que sería un buen momento Para dejarlo Más que nada Porque tampoco tengo mucho tiempo ahora Para grabar Y me tengo que ir Así que creo que sería El momento perfecto E idóneo Para dejarlo Que chaval Que chulada, eh El juego es bonito bonito En fin Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Gracias